Bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer llamada con número oculto en tu iPhone 16 Primero vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta la opción de datos móviles, vale Entrando aquí vamos a bajar abajo, a ver dónde era, creo que sería aquí operador Vale chavales tenemos que retroceder hacia atrás, se me olvidó que no era aquí dentro Tenemos que bajar hasta la opción de apps, aquí bajamos hasta casi el final, tenemos la opción de teléfono Entonces aquí bajaremos más abajo y aquí tenemos mostrar ID de llamada, vale En esta opción que te aparece aquí para que te aparezca tu número tienes que activar esto, vale Si lo tienes activado significa que te va a aparecer tu teléfono y si lo desactivas no aparecerá tu teléfono ¿De acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video